¿Qué tal? Cordial Salud y mucha atención que el Ministerio de Salud acaba de elevar el riesgo del coronavirus de moderado a alto. A continuación les presentamos los tres principales motivos o las tres principales razones por los que el Gobierno Nacional toma esta medida. Y teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la epidemia en el mundo y en la región, se ha tomado la decisión de incrementar el riesgo de moderado a alto. El ingreso, esto lo que quiere decir es que tenemos hoy altas probabilidades de importar un caso desde afuera hacia Colombia. Este incremento nos permite principalmente seguir preparándonos para el momento en que tengamos un caso. Por otro lado, el director de Migración Colombia también acaba de asegurar en conferencia de prensa que se refuerzan los controles aéreos, especialmente con los de Ecuador y Estados Unidos. Esto para evitar los casos de coronavirus importados. Mira aquí, lo más importante es proteger al viajero que puede presentar una dolencia, como a las familias de colombianos y a los demás colombianos que estamos compartiendo un espacio. Una vez la persona manifiesta tener algún riesgo asociado a coronavirus, inmediatamente se pone a disposición de sanidad aeroportuaria en el caso de los aeropuertos. Ahí se hace un protocolo extendido de cuestionario y es la autoridad de salud la que decide su traslado a centro asistencial, como ya ha sucedido. Y miren, al final el ministro de Salud dijo que hay que reforzar el lavado de las manos. También incentivó el uso del tapabocas, especialmente en esas personas que están presentando síntomas de gripa. Y al final dijo que es muy importante que los colombianos eviten la paranoia con el tema del coronavirus. En Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV. ¡Gracias!